Música ¿Qué pasa chicos? ¿Cómo es? Estamos en Castlevania Sinfonia The Night Y lo dejamos aquí en esta parte tan complicada Pido disculpas por la forma en que me despedí en el anterior episodio Me desesperé y digo, paso Vamos a curarnos en plan bien, ¿vale? O sea, no podemos seguir con esta vida Pero ahora sí, si lo estáis viendo Así que vamos a ver si me puedo curar, eso sí Que yo creo que tendré algo por ahí A ver, tenemos el 1000 tíger Vamos a usarlo, tenemos 5, así que Vale, eso se supone que es para intercambiarlo por comida Al menos eso parece, ¿no? Así que nos vamos a comer el curry 28, tío, es que con eso no hago nada O sea 28 De cura no es nada Ahora mismo Además da otra cosa, ¿no? ¿Dónde está? Esto es lo que me ha dado, ¿no? No, esto no era A ver, a ver, a ver, a ver Es que tengo tantas cosas, tío, y la mitad No las quiero para nada Frankfurt, mira Pues vamos a comernos el Frankfurt 19 19 Es que no hago nada con esto, tío A ver, a ver Comida, comida Barley, tío, esto es lo que me ha dado ¿No? Yo creo que sí Pero es que esto no me va a curar nada 15 No necesito curarme más Cacahuetes Pues cacahuetes Ah, que no curan Muy bien Pues nada No curan los cacahuetes En fin Nada No tenemos nada más para curarnos Así que Toca seguir A ver, ¿dónde está la espada? Luminous Luminous ¿Dónde estás? Luminous ¿Dónde está? ¿Dónde está, tío? Mi espada O bueno Mi espada, tío No me jodas A ver Seguro que me la ha pasado No os espero Además ha desaparecido la espada, ¿sabes? Sería la hostia Joder, tío Estoy perdiendo un tiempo aquí Muy serio Aquí está, coño Vale Ahora que he recuperado la vida Vamos a salvar Y vamos a intentarlo así ¡Hala! ¡Vamos! Cuidado con este Cuidado No me voy a acercar mucho para allá Porque si no me sale el otro, ¿vale? Primero vamos a matar a uno Y luego al otro Ya sabéis que estuve aquí un buen rato En el anterior episodio Sin poder pasar Me quita ya un montón, tío Cuidado Ahí Ataca el Chun-Li Vale El crítico a tope De momento es el bicho que más se me está costando matar, ¿eh? Ni jefe ni polla O sea, me quita 150 de vida Y resiste un montón Pero así El bicho más fuerte que me ha salido hasta ahora Mirad, ¿eh? Lo que le estoy quitando Le estoy quitando un montón Es más, voy a salvar Pero así Cuidado Ahí, ahí Cuidado 120 me ha quitado, ¿sabes? 120 me ha quitado Ahí Vale, hemos subido el nivel Lo cual mola Ahora hay que tener cuidado con el otro Pero el otro lo que voy a hacer Va a ser así Porque ese es más jodido Ese no lo para quieto Tenemos otro de estos ahí, chaval No, 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 no No puedo pasarme esto ahí, ¿eh? Mirad, estamos en la sala de reloj Inversa Lo que voy a hacer va a ser pasar por aquí Porque como ese se abre Periódicamente durante cada minuto Pues vamos a ir por ahí, ¿no? Me imagino que tendremos que coger un reloj Como arma secundaria Perderemos las cruces Pero a ver Es lo que hay Vale, así poder ir por ahí Por el otro camino Necesito una sala de salvado Urgentemente ya, tío Voy a salvar con el F7 Por si acaso Más que nada Y ya está Pero vamos Que necesito una sala de salvado Ya Pero lo que viene siendo Ya Así que Que me vaya apareciendo Porque la necesito Vale, esto Ah, no Estaba yendo para arriba Claro Quiero pasarme ya el juego, tío Está durando mucho Ya, si estaba claro Que aquí había algo ¡Hostia! ¿Cómo mato a eso, tío? Revíreme Vale Por ahí no vamos todavía Joder, tío Es que hay unos bicharracos Que... Madre mía, chaval ¿Cómo se ha puesto esto en un momento, eh? O sea Ha sido entrar Que así invertido Avanzar un poquito Y cagarme vivo Esta es como la espada Esa que había antes Pero a lo bestia, chaval Madre mía No me lo paso, eh No me lo paso Y yo que creía Que íbamos bien entrenados Chaval, o sea Y mirad, eh Lo que estoy pasando O sea Vosotros Fijaos No sé qué voy a hacer, macho Me cargo un par de bichos Y coincide Que sube de nivel Con todos los que mate Una buena Vamos, tío Dale Joder, ese que eres tonto Hay que ir muy poco a poco Chicos Chicos Muy bien Ahí Vale, muy bien Venga Dejemos que se ponga la espada bien Ahí Ahí Vale Cuidado que me da Vale, ponte ahí Ponte bien Ahí A tope Joder Y que no muere, eh No muere Debería de quitarme Las cruces, macho Porque son buenas Pero ahora mismo No son buenas Ahora mismo Yo me entiendo Porque son buenas En plan de ataque ¿Vale? Porque quitan bastante vida Pero solo las puedo usar Si tengo 5 corazones O al menos eso He comprobado Me voy No puedo No puedo ir ahí Y ahora me ha salido Otra vez el tonto este Necesito curarme la vida Chicos Pero a tope Y aquí no hay nada Pff Va Pues tengo que ir por ahí Y no sé cómo voy a ir por ahí Vale, mira F7 aquí Vamos a intentarlo De algunas maneras A ver, lo primero Este muere No Joder, me he tocado, chicos Vale, primero hay que matar Al Al esqueleto este Eso está claro Vale Una vez que está muerto ese A por este Joder, me he vuelto a chocar, tío Es que menudo Mostrencos, tronco ¿Me das? Vale, perfecto Ahí, ahí, ahí Vale, muy bien Uf, menos mal Para hablar lo que me van a salir más pichos Vale, tengo que ir con muchísimo cuidado, eh Ahí, nivel más Vosotros fijaos A lo mejor es que no tenía que venir a esta zona Porque he subido dos niveles en poquísimo tiempo Así que a lo mejor tenía que haber ido por otro camino distinto a este Sabéis, ¿no? Lo que os digo Cállate y cúrame Puta Me ha debido subir la vida un montón Bueno, un montón no Me habrá subido la defensa un poquillo Porque si no me habrían matado Bueno, ¿y este pasillo no se acaba nunca o qué? Una sala de salvado, por Dios Lo tan difícil no es Joder, chaval Bueno, aquí pasamos a otra zona Y por abajo habrá más cosas Así que vamos a ir por aquí mismo Y a ver si encontramos algo para salvar Vale Tenemos una sala de teletransporte Que no sirve para mucho Porque solo puedo ir a la de abajo a la izquierda Si tuviera algo cerca para salvar Pero es que no Lo que voy a salvar y vuelvo Me quitan vida No sé, tío Nada, seguimos Vamos a tirarnos para abajo Y ya está Tenemos otra sala para teletransportarnos Y ya está ¡Hala! ¡Sigamos! Vamos a ir para abajo Vamos a ver qué hay por aquí Tenemos una Silk Poción Ojo la defensa Que no hay Look Buena suerte Vamos a ir con cuidado ¿Ah, qué coño? No me quiero pasar nada Así que A por ello Voy a ir a ser una espada o algo así, ¿sabes? Mana Prince Me ¡Sigamos! Vale, esta zona me suena Estoy bastante cerca de la Torre de Drácula Pero muy cerca Y todavía no tengo que ir Eso está claro Vale, estos son pinchos Que si no me equivoco Los debería de Aguantar Ahí, muy bien Porque tenemos la armadura esa Que aguanta los pinchos Por si no os acordáis Así que sin problema No tengo problema De que me quiten vida los pinchos Hay que ver Que un pincho no me quite vida Y un monstruo sí Son la hostia Pero bueno Es lo que hay Ahí Vamos a coger todos los corazones Que podamos, tío Porque es que solo tengo 43 Cuchillos no Cruces Vale, pues vamos para arriba No he vendido Ni ninguna de las Cosas estas que puedo vender, tío Todas las joyas esas Que no sirven para nada Nada más que para vender, ¿eh? O sea No crees que he sido para algo Vale, aquí ni nada No No te caigas En fin Y sigo con 6 de vida, tío Tan difícil es encontrar Una sala de salvador En el castillo invertido, tío ¿En serio? Adiós Vamos Vamos, corre, corre 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 No me dejes atacar Vale Perfecto Menos mal Teníamos mala pinta ese tío, ¿eh? No sé cómo lo véis vosotros Creo que no hay otro Sí, hay otro Corre, 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 corre 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 No llame a los cuervos Vale, perfecto Pues seguro que llame a los cuervos y me funde Seguro que no tengo vida No esperaba Vale, vale Corre, corre Vamos A tope Vamos Vale, muy bien Claro, no son muy difíciles si los pillas bien, ¿vale? Así que Sin problemas Vamos a ir por aquí Sí, sé que me he dejado cosas por arriba Pero yo que sé Vamos por aquí Espero que no me salga ningún bicho aquí Tiene pinta De que me va a salir un jefazo en brevas Y como eso pase La hemos liado No sé si debería haber pasado por ahí Pero bueno Una puerta muy rara Vale Jefe Estaba claro La momia, chaval Madre mía Había leído de esta Que era más chunga que la madre que la parió, ¿sabes? No tengo cruces Que no me pille eso Vámonos 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 No puedo matarla, tío No puedo matarla No puedo matarla Vamos, vamos No, no, no Vale A tope, vamos Otra Vale, vámonos Al otro lado Ahí Muy bien Le quita bastante el fuego, ¿eh? Podría aprovechar lo del murciélago Vale No vamos mal, ¿eh? No vamos mal Es lenta Y eso A mí ¿Ves? Me conviene que sea lenta Muy bien No hay para recuperar vida, por Dios Bueno, ya subí un nivel O sea que es perfecto No, more Ah, ya estamos Hombre Dime que es vida Dime que es vida Vale, qué puto hueso Hueso de Vlad Nada Esto será otro de los tesoros del colega Vlad Nuestro primo Vlad Ah La mierda, tío Pues nada, sigamos Pero aquí arriba no creo que haya nada Vamos a verlo de todas formas Nada No hay nada Pues nada, sigamos A ver Vale, pues Me toca seguir para adelante Hasta que no encuentre una sala de salvado No No vi el a gusto Vale, el hada Está loca No sé qué hace, macho ¿Por qué no me cura? No sé exactamente cómo funciona el hada Pero, joder Si me puede curar ¿Por qué no me cura? Mira, corazones Pero yo no tiro corazones, tío Yo quiero vida Que no es muy difícil Esto no se cura O sea, no se abre Nada Pues vámonos Aquí hay nada Aparte de los corazones Bueno, algo es algo, ¿no? Al menos Tenemos más corazones Vamos, que si fueran Si fuera vida Me vendría muchísimo mejor Pues nada Me toca ir para atrás Hala Vámonos Hemos matado a otro jefe Poco a poco vamos avanzando Así que, bueno No va mal Muy poco a poco Obviamente Pero, bueno Esto es muy difícil Como estáis viendo Así que Tened paciencia Madre mía Veinte episodios ya, macho No creía que me iba a durar tanto, ¿eh? Ni para atrás Pero bueno, es lo que hay Vale, ahora tenemos que tener cuidado Con los centros estos Y tengo que matarle a ese jefe Porque hay varios Y tengo que ir para arriba Ahí Muy bien Venga, otro más A ver Nada Vamos a ir para arriba Vamos a ver lo que hay Paso de Los estos dos A ver Vamos a ir para la derecha Y nada No, tío Cabezas de sal No Las odio, de verdad, ¿eh? Las odio, pero muchísimo Y tengo abajo A los tontos estos de Los vampiros esos raros Y verás tú No, no, no Vale Por nada Vale, estoy aquí Después de 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 Pelea contra el bicho ese Que salta Aunque no lo veáis Con el F8, ¿sabes? En plan Bestia Tenemos que ir por abajo Para matar a los tíos esos De los De los cuervos Porque yo creo que ha sido ese El que me ha mandado el ataque ese Pero no sé La verdad Yo solo sé que mi hada no funciona Ni me Recupera vida Ni me revive No sé por qué Aunque sí funcionaba Nada, vamos hasta el principio De este pasillo Los matamos a todos Y luego ya Vamos por arriba Va a ser lo mejor Así con un poco de suerte Subo otro nivel incluso Yo creo que voy a Me va a pasar como En el castillo normal ¿Sabéis? Que Que fui por donde me dio la gana Y claro Subí de nivel Con los bichos Totes que había Y no me costó Absolutamente nada Llegar Hasta el final Estaba Retallado en un momento ahí Vale, vamos a ir por aquí A ver qué hay Oh Oh Dios mío Te como Muy bien F6 A tope Tenemos toda la vida A ver lo que me dura Toda la vida ¿Sabes? Perfectísimo, tío Vale, a ver Por aquí tiene que haber cosas No me jodas Ah, vale Que podemos seguir subiendo Vale, vale Muy bien Vale, pues vamos a ir por aquí Tenemos toda la vida Yo ya voy más valientemente Por la vida Así que perfecto Mira, tenemos una armadura Alucar mail Pues esto ya lo tengo Resistencia a fuego Rayo y hielo Esto ya lo tengo, tío Que tontería, ¿no? Ah, no, pero es distinta Resisten fuego, trueno y hielo ¿Me sube la defensa? No, pues me la voy a poner Lo único que haré Lo de los pinchos Lo pierdo Se supone Pero bueno Yo creo que me lo voy a poner, ¿eh? Ala Si todo no sube defensa O sea, si hay algo Que no sube defensa Pues está claro Que me lo voy a poner Así que perfecto Sigamos Bueno, pues Parece que no Pero en este capítulo Al final me está contiendo, ¿eh? Hemos matado a un jefe y todo Hemos dejado bastantes zonas descubiertas Vamos a seguir para arriba Y seguir para abajo Vale, cuidado con las cabecitas De los huevos, macho Porque ya sabéis Lo que pasa con ellas Los corazones A ver Vale Vamos a ir para la derecha A ver qué vemos Está en la zona donde me salían Los tíos esos Con los caballos Que eran bastante tochos Vale, muy bien Lo estamos dejando Casi todo descubierto Bueno, la zona justa Que tengo debajo de mí Pero bueno Aquí no hay nada Así que Me voy a poner detrás de ellas Porque es que si no estaba viendo Que me iban a dar No mata ninguna, tío A ver, pasa Venga Ahí, muy bien Vale, vamos a ir por aquí Porque yo creo que es el único camino Que podemos ir Hola Sigamos Lo voy a guardar aquí Más que nada Para no tener que ir otra vez volando Ah, digo Lo sabía, tío No mueren No mueren No mueren Me han quitado muchísima vida, tío Muchísima Me han quitado casi 100 de vida Es que es muy chungo esto, eh O sea No os creéis Es que es fácil Esto es muy bueno Por todo eso Ay, bueno Muere fácil, eh No es que sea muy difícil De momento El bicho más poderoso Que me ha salido Ha sido el caballero ese dorado De la espada esa Con la que hemos empezado el episodio Con ese sí que hay que tener cuidado Y con el que había detrás Ese que corría más Vale, vamos, vamos Uy, no me ha dado eso De suerte No me ha dado Vale, hay pasillos En los que están incestados De bichos machos Y otros y los que no hay nada Mira, perfecto Liga 388 de vida Sigamos Más bichos de estos Flying zombie Vea, muy alto Aguantan que no vean Los cabrones, eh Eh, no Quiero eso Es un bicho Me suena un montón, tío Vale, sigamos A ver dónde estamos Vale, pues Para la derecha Todavía más Nos vamos a esta zona Parece Así que perfecto Vale, chicos Se me había quedado pillado Muchas veces que paso De una zona a otra Se me queda pillado Pero bueno No se puede hacer nada Vale, chicos Vuelvo a estar aquí Se me queda pillado Cuando paso por una puerta Que hay ahí Así que lo que vamos a hacer Va a ser ir por otro camino Vale, el castillo está conectado Todos los pasillos Con todos Así que lo que vamos a hacer Va a ser volver aquí Y seguir yendo para acá Vale, siento que Pase esto Pero bueno Ya sabéis que a veces me pasa Vale He probado a cerrar el emulador Y a volver a abrir Pero se vuelve a quedar pillado Así que no sé Vamos a cargar nuevas estancias Del juego A ver si se pasa Vale Y ya está Vamos a ir por donde No hemos ido Y ya iré por ese pasillo No pasa nada Vale Ya sabéis que este castillo De liberación Totalmente Así que No pasa nada Mira, así de paso Dejo esto descubierto Y todos están contentos Ala No pasa nada Si tomamos un camino u otro Ya lo sabéis He ido todo el juego Por donde me haga la gana He hecho lo que me haga la gana Y todo bien Mira Vamos, vamos Que aquí están los tontos estos Ahí Venga, vámonos Ala Vamos a volver Y ya está Vale Ahora llevo el alucard mail este Así que Debería de ponerme la esta De los pinchos O sea, vamos a tratar de la pillada Pero bueno Me pongo el de los pinchos ¿Vale? Para pasar por esta zona Y así no gastar magia La de murciélago ¿Vale? Que podría ir volando Con un murciélago Pero bueno Si puedo pasarla así Más fácilmente Pues lo paso Y ya está ¿Vale? Y punto Hala Sigamos Y nada Volvemos con la zona esa La de 55 de vida Tío Miren que parió Y a ver Que vemos por ahí Vamos a ponernos esto Eh, no Pero era Esta Vale Como veis Tengo dos Pero bueno Da igual Sigamos para arriba Aquí ya no habrá nada Porque ya lo hemos cogido Así que paso A ver si no se me dificulta mucho más Tío Hemos subido tres niveles O cuatro En este vídeo Macho A ver que tal Bueno Ahora tenemos que ir Para la derecha Pues vamos Para la derecha Espero no tener que matar No, creo que no A los pichos Esos de dorados El caballero ese que os he dicho Que me costaba tanto A ver, cuidado con este Joder Joder Cago Dios Tonto, tío Me ha corralado Yo cino Ay, muy bien Vale, otro Cuidado Pasa, pasa, pasa Casi me da Ahí estamos Se lo había dos creo En esta zona Así que, perfecto Sigamos avanzando Tenemos que ir Para arriba Sí Aquí está el nombre este De la espada Si no me equivoco Vamos a matarle Cuidado Que no me dé Ahí estamos ¿Qué eran testoques? Cuatro Cuidado A ver Venga, sube la espada Ahí estamos Muy bien Vamos a ir Pues por aquí Por aquí no hemos ido Se supone A ver si por aquí hay algo más Tenemos el reloj Pues mira Ya sabemos dónde está el reloj Porque nos va a hacer falta Para salir el reloj Pues mira Vamos a ir por aquí, ¿vale? Vamos a salvar Y a ver qué vemos por aquí Espero que no se me quede Pillar más veces Más Vale Vale, si esto era un jefe El webwolf este Ahora es un mirecillo Este me salió como jefe En el castillo normal, ¿vale? Pero ahora, como veis No vale para nada Ahora me sale como un monstruo normal, ¿sabes? O sea, vosotros fijaos Se está dando muy miedo Y hay bastantes además Hostia Bueno, la verdad es que no me ha quitado mucho No sé por qué digo Hostia, pero bueno Vale Vamos a ir para arriba ¿No? Sí Vamos a ir para arriba Hostia Joder Es que el puto espagoneo, tío A ver, cuidado con el bicharraco ese, ¿eh? Mirad hasta qué punto será fuerte Eso se lo puede dar en la cabeza Vale, muy bien Vamos a seguir yendo para arriba Bueno, mejor dicho Vamos a ir por aquí Vamos a ir dejándolo todo descubierto por zona Vale, por niveles Perfecto F6 Debería de configurar ya la memoria Por si me falla lo de los estados Que voy muy avanzado, tío Y ahora como paso Me va a dar Hostia Pues ya, me pilla eso y me deja loco, ¿sabes? Vale, bueno Poquito a poco Cuidado con eso Yo creo que a eso no se le puede ni matar No Vamos a ir por aquí, a ver Vale, tenemos otra calavera de estas Hachar no, Hachar no Ahí, a tope Hay que hacer Ah, sí Para no pillar el arma ese, ¿sabes? Eh Joder, tío Joder, lo voy a acoger No quiero perder las cruces por nada del mundo, vamos Que yo no sé cuándo me las van a volver a nadar Venga, quítate ya Ahí, muy bien Joder, ¿y todo para esto? Una acuamarina de estos que no sirve para Vale, si me choco con él Apenas me quita la vida, así que no pasa nada Muere ya, coño No quiero ni nada más, ¿no? Pues vámonos, ahora Hemos cogido una acuamarina de esos que no sirve para nada Lo vamos a ir dejando, chicos Llevamos ya bastante, así que Vamos a ir dejándolo ya Hemos hecho bastante, eh Hemos descubierto bastantes zonas Matado a un jefe En la momia esa Y poco más Hemos conseguido algo de vida Hemos subido 3 o 4 niveles Así que no está mal este episodio, eh Me he sufrido Porque me ha costado Las cosas como son Vale, no quería bajar tanto, ¿sabes? Vamos a dejar primero ese pasillo descubierto, ¿vale? Y cuando nos dejamos descubierto, seguimos O sea, lo dejo ya Sí, porque vaya que haya algo, ¿sabes? No parecería ya nada, pero por si acaso, ¿vale? Hostia que no Madre mía, mira, dos corazones y vida Menos malo, malo por subir 393 de vida Y corazones tendré un montonazo ya Pues mira, lo vamos a dejar justo aquí Pero ahora sí Voy a salvar ¿Cuántos corazones tengo? A ver 170 No, el coño 237 corazones Pero claro, llevamos solo 108 Pues nada Lo dejamos aquí, chicos Like, favoritos, comentad Suscribiros si no estáis suscritos Y nos vemos en el siguiente vídeo ¡Hasta luego! ¡Hasta luego!